Hola que tal amigos de youtube, espero que estén muy bien, pues en esta ocasión vamos a hacer el video de acción del capítulo número 22 de Gran Crescenky Y sin más preámbulos, empezamos con el video Oh, esta no, la asociación esta de magos Teo cornero se proclamó emperador, o sea, eso les molesta Bueno, monopolizó los emblemas sagrados, eso es cierto Orale, que chido Híjole, no, si va a ser una muy buena guerra Bueno amigos, recordándoles un poco, ya estamos en el capítulo número 22 Ah, la guerra santa Bueno, bueno, que buena relación esto de la guerra santa Ah Hasta lloran esos magos Quizá por la grandeza de su escudo Bueno, no sabemos, bueno, de su emblema más que escudo Bueno, vamos a continuar viendo el capítulo Bueno, ese ojo me resulta algo Algo familiar Ah no, la iglesia Uh, los de la iglesia se asoci... Bueno, se unieron, ¿no? Con la asociación de magos Wow, tienen alguna relación Wow, eso a Priscilia será que va a tener que luchar contra ellos Uh, sí, cerrando el camino de adelante Y la verdad que va a ser una muy buena batalla amigos Bueno, les estaba diciendo de ese rato, ¿no? De que, bueno, anteriormente de que estamos en el capítulo número 22 De Gran Kresenki Y pues solamente nos quedan dos capítulos más Así que pues hay que aprovechar al máximo Gran Kresenki Y ya son los últimos dos capítulos Ah, es que sí, Theo, no, no Obviamente que no le gusta esa idea Ah, sí, más pelear contra... Ah, no, sí, va a estar muy... Dios no lo desea... Ah, ¿será que va a ser algo Priscilia? Yo lo convenceré, wow ¿Y cómo lo harás, Priscilia? Bueno, no creo que ella haga ese tipo de cosas como Marin Pero bueno Es muy probable Ah, no, no manches, no No, pero Ah, no, pero es que es muy probable que maten a Priscilia Obviamente no, por eso que está en su contra Ah, no Ah, no, va ahí con Siruka Bueno, ¿será que...? Ah Uh, ¿será que va a hablar con ese Pelonchas? Hasta el Papa aparece acá No, manches Ah, ¿será? Sí, es obvio, ¿no? Su ejército más numeroso Pero bueno Ah, es que... Ah, ¿a poco sí? O sea, están más entrenados Están mucho mejor entrenados estos cuates Bueno, la verdad que sí la iglesia No sé qué tipo de iglesia Supongo que católica Pero bueno, no, no sabemos Es que hablan del Papa Así que es obvio Ah, o sea que eso le está dando Como confianza, ¿no? De que saben que Teo no los va a atacar Ah, no, no, no Ah, mendigo Si quieren aprovechar de la nobleza de Teo, ¿no? Ay, no Donde le pase algo Estoy teniendo una lucha aquí Con un mosquito Ah, ¿va a ir a Sheila con ella? ¿También Irving? Ay, ojalá no les pase nada a ninguno de ellos Tampoco a Priscila, obviamente Ah, este soundtrack me gusta De Gran Kesenki Se me enchina la piel Aunque quizá no fuera un momento Épico para que lo pusieran o algo así Uy, se está poniendo bueno esto, amigos Ah, bárbaro Ya llegaron Esto es lo que me gusta de Gran Kesenki Bueno, quizá por muchos va demasiado rápido Pero yo lo veo muy bueno Tengo una condición Uy, ¿cuál será? ¿Será que lo va a aceptar? Uy, ¿será que está poniendo en dudar a esos cuates? Ah, se van a dar cuenta que es ella ¿Qué no se había dado cuenta que era Priscila? ¿No será que este peloncito está obsesionado con Priscila? ¿Eso significa que Dios revivirá? Ah, híjole ¿Será que voy a poner a dudar a los creyentes? Ah, no Sí, eso ¿Será que se van a... ¿Será que estos cuates...? Ah, ojalá, sí Porque no quiero que muera El paraíso se manifestará en la realidad Ah, ¿no será que la empiezan a atacar? Ah, no Wow, ¿qué es ese...? ¿No será el santo Grial? ¿Es el que está...? Ah... Ah... Sí, es el resplandor del santo Grial Híjole, no macho Así con eso obviamente los tiene Ah, qué bueno Qué chido es Priscila Qué chida Qué chida Jajaja ¿Será que el papa... O bueno, o alguno de estos cuates se va a revelar? ¿Será que va a crear algo de caos? No, no lo hagas ¿Por qué él es escaso si no tú eres el chido ahí? Ah, ¿qué vas a hacer? ¿Será que la vas a matar? Ah, no Yo siento que la van a atacar No, no seas ingrato, ¿eh, papá? Ah, Irving Irving No, creo que ella va a aceptar que la mate No manches Ah... Oh, ¿se va a salvar? Órale Esa cosa azul que salió ¿Será que va a revivir Priscila? No, no, no creo que muera Priscila No creo Es que... No, 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 no Sí, pero Priscila no murió De hecho, creo que la protegió, ¿no? Ah, no, sí ¿Será que... Ah, no, sí va a morir Ah, no... Ah, no, ¿por qué? ¿Por qué más muertes? Gran Crescenki ¿Por qué? No, es que bueno Aparte también ahí está Irving No, no creo que lo haga Ah, no, es que eso fue... Obviamente que van a hacer caso al Papa Oye, Ashela aún sigue siendo chida Pero obviamente no tan fuerte como... Sí, Irving Eso, mero Irving Ah, no, es que Irving siempre... Es chido Irving siempre Eso Irving Así es Hasta maten al Papa también Oh, no se convirtió en núcleo de caos Ah, o sea que eso era para que... Para que le creyeran a Priscila Así es, Priscila era una santa Sí, obviamente tú no Pero el cuate que te indujo eso, sí Ese cuate sí lo va a tomar, eh Sí, un menso Ah, bueno Ah, no, sí Obviamente que Priscila Ah, creo porque Sí, Priscila era... Era bonita No, pero es que sí Qué triste, ¿no? De que... Bueno, obviamente Priscila lo hizo Para que supieran que realmente Ese era el santo grial Pero sí es que... Sí, está muy molesto Teo Sí, pobre Teo, ¿no? Ah, eso es LASIK Ah, eso Teo Ah, no, LASIK también Tú no te puedes ir, eh, LASIK Tú, tú sí, no te vayas Ese es lo mero bueno Bueno, bueno Evitaron eso Gracias a Priscila La verdad que sí Va a quedar en nuestra memoria No, la verdad que sí Bueno, en los animes Que estamos haciendo Las reacciones Han muerto un montón de gente Ya no sé Dónde más me quieren Clavar las estacas Ya me parezco meliodas Por cada anime Creo que ¿Cuántos animes Ya van muriendo personas? Mahou Shoujusai 1 Nanatsu no Taisai 2 Gran Ksenki 3 No, maches Creo que puedo seguir Y no Nada más que yo no tengo Siete corazones Así que En mi mismo corazón Me está dando Estacadas Priscila Priscila No Priscila No Ahí va Teo va a agarrar El santo Urial No manches Uh No ¿Cómo es esto De Teo? ¿Verdad que no se No se obsesionó Con el poder? Órale ¿Será que vive En el santo Urial O solamente Esas fueron Sus últimas palabras De Priscila Ah no Más doloroso Lo hizo Priscila Hombre Wow Oh si Oh wow Si que chido Ah ahora Le Teo Es hasta No manches Es todo Como siempre La iglesia Bueno se mete Casi en todo Bueno Antes no Ahora no No Es que Priscila No Teo ¿Qué vas a hacer con ella? Ay murió con una sonrisa Es que si Triste Que triste Vamos a ver Cómo se llama Este capítulo Que ya va a acabar Wow Oh ese sole Increíble Santo Urial Bueno Así se llamó Este capítulo Muy genial Muy genial El capítulo Vamos a ver Si no hay Un adelanto No no lo hay Bueno amigos Ya estamos Ya llegamos casi a la recta final De Gran Crescent Ya estamos en el capítulo Número 22 Creo que nos quedan dos semanas Al menos de que haya algo En Japón De que Suspendan la transmisión De Gran Crescent Y ya saben que esto puede ocurrir Es muy frecuente En eso en Japón No sé Muy triste La muerte de Priscila En verdad que a mi Si me afectó La verdad que me están afectando Un montón de muertes Justo aquí Todos Todas las muertes Bueno amigos No sé No tengo palabras Para describir Un genial capítulo Muy triste Un capítulo Muy triste No lo puedo creer Que Priscila Haya hecho eso Obviamente para evitar Este enfrentamiento Pero bueno Así a Teo Como que tiene más aliados Obviamente a Teo Si le llevaba la fregada Puesto que Quería matar al Papa Pero obviamente Se lo dejó a manos De Siluca Bueno amigos No olviden suscribirse a mi canal Compartir este video Darle manita arriba Para que esta comunidad Sea creciendo Y próximamente Vamos a traer nuevos animes Amigos Creo que ya se acerca La siguiente temporada Donde van a venir Un buen de animes Y obviamente nosotros Lo vamos a aprovechar Y todo eso Y aprovechando que estamos En vacaciones Pues es obvio Y bueno amigos Nos vemos hasta el próximo capítulo ¡Gracias!